Música ¿Qué? O sea gente como están, espero que estén muy bien el día de hoy Aquí Jerry Zed, estamos en un nuevo video Y como están en medio del título Me enfrento uno contra uno Contra Hayato Por decirme manco Y si amigos, ustedes se acuerdan Cuando me dijo manco Hayato Para el que no se acuerde Les voy a poner este clip que el subió a TikTok Diciéndome manco O sea, esos dos son mancos como yo ahí en 17 Ala Ala Y luego los contactamos por Whatsapp Y me mandó este video Yael, voy por ti manco ¿Cuánto te voy a dejar a Yael? 7, 0 A ver amigos, ustedes saben que yo soy amor y paz Pero cuando me dicen manco Tengo que demostrar que no lo soy Ala, ala, ala Así que amigos, vamos a ver que tal va el PVP La verdad que yo voy a sacar 0.5% No, 2% 2% No, hermano Hayato No más Pero bueno Vamos a darle Deja su like Suscríbanse a todos los canales No olviden suscribirse Suscribirse Todos Ya te he suscrito No te has suscrito Porque me mientes cabrón Que te suscribas Vamos a ponerle Vamos a ver ¿Quién es el manco? Te puso, ya estoy renacido Te puso Ok, yo le puse Vamos a ver quién es el manco Manco como Yael 17 No tienes nivel Oh, me puso tú Yael Es hora de meterle el 7, 0 Perdona, ¿tú qué puso? Puso algo ahí en chino, bro No, 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 no Es que cómo me anda roncando, loco O sea, me dice Manco como Yael 17 Si no sabe que ya llegué heroico Pero, ¿lo vas a matar hasta con puños o qué, bro? No, siénteselo O sea, no va a tener chance que me mate Cuidado que el niño se para duro, yo creo No, no, no ¿Dónde está el vato, eh? Cuidado, te sorprende, eh Mira, mira Disparó al chino para que vean No, es que se fue al lugar donde hacen los PvP Ah, es que Es que sabe, sabe Uy, esa amarilliza Nada, nada, pues Búscalo, búscalo Ponle pareja y búscalo Vamos Combate insano, papá Vamos Es que yo con esas pistolas Cuidado, eh Bueno Con esas pistolas, poco hago, eh Pero, levanta la script Poco hago con esas pistolas, Doro Poco hago con esas pistolas El niño y el niño ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pum! Te saqué la primera, Jey Yo te lo dije Yo soy hayato renacido ¡Hala! ¿Te das cuenta quién tú? Contra Jayato ¿Sabes que esta sí? Ese, igual que Jayato Y dijo, ya estoy renacido, puse No, 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 pues le juegan la cuenta Pero bueno No me hagas renacido, ¿ok? No, o sea, ya no va a haber manera O sea, esa porque escogí malo O sea, 7-1 está bien 7-1 ¿Qué opina este flip? Mira, mira, mira ¿Qué pasó? Se le fue a internet ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está moviendo el manco? No, esa es la técnica de... ¿De la otra renacido? Del bot No, se le fue a internet Se le fue a internet ¡Avan! ¡Hala! 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 La rojiza que le va a pegar aquí Se vio, bro ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? No le hagas caso Te quiere hacer algo raro No, no, no Ve, 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 ve Mira, sí ¡Yo confío! No tiene pares No tiene pares Agárrala, pues Que la agarre, bro ¡Ah! Todavía la humildad de Yair Me sorprende La humildad, bro O sea, yo le iba a dar Porque... Yo no lo hubiera matado No, no, no ¿Dónde está? Yo lo hubiera matado también Joder, no es un PNP ¡Búscalo! ¡Búscalo! búscalo, búscalo, búscalo pero con pared paré, 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 chavalí uy ahorita va a ver ahorita va a ver qué es Jayri, dícete me juro se la jugó, callate se la rejugó, eh pero muchísimo ala emotiza, emotiza en tu cara diambre, y ahí me está sacando toda la ronda, loco ala ala, ala ¿quién es el manco ahora? aquí loco la tabla, ¿qué culpa tiene? pero ahora ¿quién es el manco? mira, pero ahora ¿quién es el manco? mira, mira, Jayri está atrás, tu hermano es Jayri, tómbito ala ala miren, ahora le voy a meter una escopetiza pero durísimo, mira déjala pegada déjala pegada ala 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 uno rojo le quitó 20, ¿por qué? what the fuck? porque la escopeta es una cara ¡cuidado! yo no dejo pegada, aunque él me esté dejando pegada la mf40 de una manera dejala pegada, loco quiere pim, 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 pim es que te voy a decir, no estás vivo, si estás bien pinche pendejo cuando te acabo la pinturita, se puso nervioso no, no, no y es el movimiento la estás jugando con la escopeta curate, curate, curate mejor pumpar ahí, curate ok, ok tuviste que usar técnicas ratonas, eh jajajaja es que te la jugaste con la escopeta es que tuve que jugar muy ratón es que la escopeta le se fueron en computador aquí chaval haaaaa y esa técnica ojo, ojo se cae esta rotura años sin ver esa técnica ¡Ohhhh! años sin ver esa técnica ayato renacido te invoco ¡Nivel! Ah, ¿quieres que saque todo mi potencial? No lo quiero humillar Que lo mates y que tengas 500... Sí, mínimo la mitad o más abajo Ah, la mitad, la mitad Sí, porque Ayato tiene menos de 10 años, bro, que está dando pelea Chavalín, poquita Ayato todavía está en la cuna, bro, y mira que está dando pelea, chavalín ¡Que te valga verga, loco! A ver... Yo nomás estoy admitiendo que Ayato trae nivel, porque esos 8 años yo pensaba en... No, eres un payaso. ¡Esto es en serio! Píntatelo con la escopeta, dale, dale con la escopeta, ya que te la compraste ¡Hala! Buena Es que mirate, apenas se para hace un segundo y ya te está ahí... ¡No! Me la jugué, me la jugué, me la jugué Es que... no, no, no... ¡Aaah! ¡Hala! ¿Por qué te estoy remontando, Ayato? Porque a ti ves Ayato renacido ¡Hala! Se centró en el trono, papá Donde sólo cabe uno, y no estaba Ayato ¡Aaah! Me la compré nada más la escopeta ¡Aaah! ¡Mistia, ves! ¡Aptuskan! Loco, pero lo que me sorprende también es el nombre del águila, bro Ahí hay un easter egg, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Tora! ¡Jajajaja! ¡Me mame, va, ve! ¡Oh! 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 ¡Ooh! Buena escometo Mato un grillo que estaba viendo el suelo también Es que la... ¡Ay! Es que te la estás jugando, chaval Repárate, repárate En la gota Y luego, ¿qué le dije? No te pongas manchicad la escometa Yo la quise dejar pegada, eh, pero está bien Son agua, son tu son Te estoy remontando y ahí lo tumbó Le voy a dar en toda su madre, güey Vas a sacar todo tu nivel ¡No! ¡No! Es el Jair del 2019, ¿no? Y maxiada al 3 Mira, así se va a quedar, mira, así se va a quedar Millonario Ah, es que Jair le va a ofrecer ¿Te dejo ganar o agarras el dinero? ¡Pase para acá! ¡Pase para acá! Nah, nah, este PvP si me está sorprendiendo la ratota Mira Bien, bro Bien mal, bro Uy Uy, la tengo que ir venado Bro, a ver A ver, si no se la de la costa de tierra ¡Oh! Con la última bala ¡Ah! Con la última bala Los base la jugaron, eh 40 de vida, bro ¡Ay, a tu renacido! ¡Fuap! ¡Woo! A ver, a ver, mira, 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 mira ¡Ah! Uy, los dos se la juegan durísimo Se dejaron bien tocado los dos, bro ¡Durísimo, güey! ¿Qué le pasa a José? Se convirtió en Gallato ¡Aaah! Pero le falta renacer Esto pinta mal para Gallato ¡No! Te lo dije, Chris Pedís que llegaron a... ¡Mira, mira, mira, mira! Si ves esa emotiza ¿Dónde está tu emotiza? No la veo, carnal Esta wea no es una Scooby Galleta ¡A puño! Mira, mira, nada más porque soy humilde, mira Mira, mira Emotiza, emotiza ¿Eh? ¡Ah! ¡Me dispara! ¡Bro! ¡No! ¡Ala! ¡Ala, puro! ¡Vegeta sin... ¡Ya, cabronable, bien! Es que ya no pasa nada, bro ¡Uy! ¡Uy! ¡Puro pechizo, bro! ¡Aaah! ¡Es que ya ahí estoy pegando! ¡Me da carnal, me da carnal, me da carnal! ¡No, no, pues me ganó! ¡Y rompiste el corazón de la pulga! El último tiro Pues bueno, ya le gané Pero... Hayatón La verdad esperaba más de ti Y no te va a mentir, bro La verdad es que... Si hubo competencia Pero... Yo esperaba un 7-0 parte a favor tuya ¡Hala! ¡Hala! Jair está romcando mucho ¡No, no, no! O sea... ¡Uy! ¡Uy! En la palomita Y empieza la remontada, ¿no? A ver... Y ahorita... ¡Aah! ¡Tiro! ¡Tirale! ¡Puñetas! ¡Aah! Ya irán insano, ¿eh? Ya irán cóbrate el casco Hermano... Me gusta esa tega Que para que piensen que no trae nada, bro ¡Aah! 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 ¡Tapa de ti! ¡Aah! 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 Mataste a ese pájaro, el blanco ese ¿Cómo que se llama el pájaro blanco ese? Torek No, el pájaro, que es como blanco así La paloma No Es con la G también, creo La gaveta Agarrame las pelotas Checate este tiro en sal Taya, silencio Silencio Ah, no te has matado Ya te juraste y todo Ni lo había visto, ya había visto Te estás viendo para el otro lado Uy, hermano Ya, ya tiene una Oh, oh La Sensi Pasa la Sensi, chaval ¿Loco? Ya la pongas para el culo Ya la pongas para el culo Uy, cuida, cuida Bueno, bueno, chaval Le da una puntadita a la cabeza rápido, nada más para bajar un poquito de vida Y que ya no tenga vuestras Buena Buena, chaval Va a salir por otra lado, bueno Ah, sacó el naiper ¿Sacó el naiper? Que ratón Ah La venda era para el 17 Oh, oh ¿Le contó o no le contó? Sigan bien Cuida bien Uy Eso Ah, que buen sniper, eh, ya Yo sabía que los pvps valían snipers, eh Nada, si me matan en el siguiente me sacó la WM, un king, 1100 en la cabeza Y que se va a abrir Pero aquí es lo que te puede empatar, eh Si te gana esta ¿Cómo que en la próxima? No le contó, no creo поговор T spoon Buenas, nadie No le corremos No le corramos Hala 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 Ponte un MP40 o algo, porque... Se puso doblado, pero es un pendejo, le dijiste el pentejo que había dicho y dijo... No, no, X, X. Ponte la mini-Usi. Bro, tranquilo, ¿verdad? Porque esos 150 que me estaban metiendo, tan bien, pero un poco humildes. Ah, no manches, Gerardo. Espéralo, crack. Espéralo en tu zona de PvP. No, esperándote. Ay, lo tenías, lo tenías. Uy, buena. Dale la cabeza, se acabó. Uy, al mismo tiempo. ¿Le empatarán o ganarán? Ay. Ay, ay. Ah. Ah. Qué vas a ver, bro. Me saqué el MP40. Pensé que era un... Está 6 a 6. El que va a ganar soy yo, el más duro. Si te ganas a Yato, bro, vas para TikTok, bro. No, 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 tenés que acercártelo, es más. Y tenés doble gusto. Y tenés paredes. Buena. Tienes que usar botón de huevo. Buena. No le faltó. No te he quitado nada de vida, loco. Nada, nada, nada. Tranqui, tranqui. Te quieren meter el francazo, por eso tenés que poner paredes. Es un momazo, mira. Qué bueno. Ahí está recargando. Ya murió, mira. Pobrecito. Pobrecito. Viene, viene. Ahí va. ¿A dónde va? ¿A dónde va, Jaiatito? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, era una... No, era una táctica. Es una táctica, la táctica de las buranas. Te respeto. Poner... Puso... Ah, puso carita triste, bro. Le va a poner bien jugado, manco. A la sí le pusiste. ¡Oh, mames, pendejo! ¿Cómo le das piste a un pinche mocoso miedo? No, hermano. No, no, no. No, mi querida. Gracias. No. Me ha caído, mi hombre. Me siento mal. Ahora te cheto tu cuenta. No. Hizo manco. Ahora ya no. Ya, no.